La clausura en la estación Santuario de la Línea 3 generará un atraso en la obra, reconoció el director del Sistema de Tren Eléctrico Urbano, Rodolfo Guadalajara Gutiérrez, quien cree que en el plazo de una semana se podrán acreditar los requisitos que exige el Ayuntamiento de Guadalajara en materia de seguridad y así renovar los trabajos en ese punto tras la muerte de un trabajador. El Ayuntamiento Tapatío clausuró los trabajos la tarde del miércoles luego de que un empleado de entre 25 y 30 años perdió la vida al caer desde una altura de 17 metros al instalar paneles en la estación Santuario. Del caso se emitirá un dictamen para conocer de quién es la responsabilidad del precance, dijo el director del Citeur. Primero, antes que nada, muy lamentable la pérdida de algún trabajador en la obra. No es una zona considerada como muy peligrosa, ya que prácticamente toda la obra está concluida. Estamos en espera del dictamen, le pedimos a la supervisora, quien es la encargada de la seguridad en la obra, que nos hiciera un dictamen en qué consistió el incidente, la histórica de qué es lo que pasó. Y por supuesto, en todas las obras donde hay un incidente, el municipio procede a la clausura y a la revisión de las normas de seguridad. Y es lo que estamos atendiendo, estamos en espera de que la supervisora nos diga y dé cumplimiento a este apercibimiento que hace el municipio. Según la versión del director del Citeur, el trabajador iba caminando y sufrió una caída, pero no estaba en algún andamio que implicara el uso de algún arnés o una línea de vida. Lo cierto es que habrá un atraso en el periodo de terminación de la estación Santuario de la Línea 3, admitió el funcionario. En lugar de dudas, ahí se impacta en estos días que esté clausurada, en ese sitio en particular. ¿Tiene prevista alguna acción para recuperar esto? Sí, bueno, acreditar, documentar todo lo que nos pide el municipio y entregarlo y por supuesto solicitar el levantamiento de la clausura, siempre y cuando hayamos cumplido con la parte de seguridad. ¿Cuánto tiempo prevén que pueda estar? Nos calculamos que una semana aproximadamente. Por otro lado, se mantiene la clausura en la estación La Normal desde hace 38 días. Los trabajos en esa estación están detenidos desde el 11 de junio, luego de que se inundaron 14 casas en las calles de Santa Mónica y Pedro Loza, a la altura de la calle Silvestre Revueltas, señaló Rodolfo Guadalajara. En la normalidad que persiste la clausura, hoy hay una gira con el municipio en la zona afectada, de los acuerdos que se hicieron ya se cumplieron todos, ya se liquidó al 100, ya se pagó al 100%, perdón, esa es la palabra correcta, a todos los vecinos de la colonia Alcalde Barranquitas, ya se pagaron todos sus homenajes afectados, ya se cumplió con todo el reequipamiento de las bombas que se pidió y todas las acciones que se acordaron ya se hicieron y se está haciendo un recorrido para levantar un acta que constate todos sus hechos y esperemos que se levante la clausura a la brevedad. Después de los trabajos hechos por el consorcio constructor, se han registrado tres lluvias fuertes y ya no hubo inundaciones. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.